¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Raúl Farrar, José González, Vanessa Olivares, los saluda. Hola, buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Vanessa, José y para toda la audiencia. Bueno, doctor, ¿cómo es el tema de la maternidad del Hospital César Aguilar? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, les voy a comentar un poquito sobre la situación actual y la situación que se venía viendo dentro del Hospital César Aguilar de Causete. Esto nace a partir de la época de la pandemia, en la época de la pandemia, por diferentes motivos que todos conocemos, nos vemos obligados a suspender la actividad de maternidad en sí, lo que sería, sobre todo, procedimientos de parto y quirúrgicos, que ha programado la cesárea, y desde ese momento quedó abocado solamente a la atención de maternidad en guardia, en el hospital. Bien. Últimamente, esto, bueno, esto ha persistido hasta ahora, todavía en menor medida, digamos, seguimos estando en pandemia, y actualmente se ha realizado una evaluación desde la División de Materno y Infancia y con gente de Nación en el hospital, y según las coles, las coles son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales para el funcionamiento de establecimientos que atienden partos, sobre todo de segundo y tercer nivel, en esta evaluación se ha observado que no se puede asegurar una maternidad segura en el hospital, sobre todo por lo de edilicio, bien, por la estructura de los consultorios, requerimientos que necesita el hospital para tener lugar para un acompañante, bueno, son diferentes ítems que se evalúan desde Nación, en el cual autorizan o no a un nosocomio a poder realizar la maternidad, digamos, de forma segura como corresponde. O sea que es una cuestión, sí, lo escuchamos, doctor. Sí, sí. Bueno, no, no, le comentaba que debido a esto, lo que se hizo, digamos, actualmente, manteniendo el personal de guardia de ginecología con médicos, topoginecólogos y obstétricas, lo que se ha tratado de hacer es una refuncionalización del sistema para, además de que las personas, digamos, de que el hospital cuente con la guardia de ginecología y de maternidad, por lo cual se hacen, se realizan partos, digamos, de término cuando llegan al hospital, la idea es tratar de refuncionalizar y de llevar la atención a los consultorios del hospital y a los consultorios del área programática para generar mayor atención en lo que es control de embarazo y todo lo que es ginecología, anticoncepción y todo lo que conlleva a la ginecología. Lo que queremos, en realidad, es tratar de aprovechar esta oportunidad para fortalecer el control de embarazo y que esta mamá pueda llegar hasta el hospital Rawson, que es donde se va a realizar este parto de una manera más programada o necesaria, con un mejor control. Pero, por ahora, no se van a ejercer estos procedimientos, sobre todo necesarias, en el hospital de Causet. Bien, entonces, esto no se va a seguir realizando, pero ¿se va a realizar en algún momento? ¿Eso está pensado? ¿O la idea es descargar de realizar? Sí. No, no, la idea es, lo que queremos todos es tenerlo. La verdad que el hospital, históricamente, siempre ha sido la segunda maternidad en la provincia. La idea siempre es volver a tener esta maternidad, pero la idea principal es que sea segura, tener una maternidad como corresponde, con todos los controles, con todos los protocolos que se requieren de llenación. Mientras, hasta que se pueda lograr, vamos a tratar de fortalecer lo que son los controles de embarazo, las urgencias. Bien. Esto llevó también a un aumento de procedimientos quirúrgicos, al tener, digamos, menos procedimientos obstétricos quirúrgicos, se aumentaron los procedimientos quirúrgicos generales. Bien. Entonces, la idea es, en algún momento, retomar. Bien, doctor, pero todavía no se tiene fecha, obviamente se tienen que llevar a cabo estos procesos, pero todavía no tiene fecha de cuándo volverían a realizarse estas cirugías. No, 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 todavía no tenemos fecha, en 90 días se realiza otra nueva evaluación, pero la verdad es que para poder acceder a eso se deben hacer redistribuciones y muchas, se deben reconstruir en muchas partes del hospital. Claro. Lo cual es una cuestión compleja, porque, bueno, la verdad es que la cantidad de consultorios para el aumento de todos los servicios que hemos tenido, la verdad que ha quedado chico. Claro. Entonces, tratar de construir lo que nos piden no va a ser sencillo, de todas formas esto está en constante evaluación, y informaremos en algún momento si es que se va a poder hacer o si directamente lo vamos a programar para cuando tengamos el nuevo hospital. Pero no podría yo asegurar nada en este momento, porque esto, bueno, depende de las evaluaciones y de la reestructuración que podamos hacer. O sea, doctor, como para llevar claridad en el tema, para todas aquellas personas que están interesadas sobre esta temática es, no se ha cerrado la maternidad, solamente se ha reprogramado el tema de partos programados, la derivación al hospital Rawson. ¿Y si se hace, por ejemplo, los partos de urgencias? Exactamente. La guardia ginecológica y gineca obstétrica continúa. Perfecto. Dentro de la misma guardia se va a atender en consultorio, porque al haber disminuido la demanda, queremos aprovechar para este personal que tenemos especializado, este recurso humano para incrementar los controles de embarazo, cosa de tener un mayor control de todas las embarazadas en el departamento, pero lo que son cirugías programadas como cesáreas o embarazos que llegan a término a tiempo controlado, se van a realizar en el hospital Rawson por el momento y los partos que llegan a término al hospital van a ser atendidos en el hospital. Bien, bien, bien. Y a futuro se espera una nueva reunión, 90 días, dijo doctor, con la gente del Ministerio de Salud de la Nación, del programa Parto Seguro, para definir el tema. En 90 días se realiza una nueva evaluación. Exactamente. Perfecto. Bien, bueno, perfecto, entonces se quedó claro. Le agradecemos, doctor. Muchas gracias, doctor Olivares. Ha sido muy amable. No, por favor, al contrario, Raúl. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, muy bien. Llevamos claridad a un tema que en los últimos tiempos se estaba hablando mucho. Gracias. Gracias.